Esta noche es de travesura, esta noche es de travesura Te voy a devorar en la noche oscura, esta noche es de travesura Tú estás buscando mi calentura, esta noche es de travesura Te voy a devorando a mi cuartidura, esta noche es de travesura Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me jodúe, doy de tu piel Si por la noche te tengo que hacer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me jodúe, doy de tu piel Si volando, te conloquece, no diga lo que vas a hacer Todo le. sol la lko Váyanlo hasta adentro, esto canta que llegó el famoso Luyres de la cuenta pero yo no beso gozo Hoy que tengo saco dicen que soy un fabuloso Pero hoy yo no sé de que a tu sabe tan seroso Púbreme que es tanto que llegó tan poderoso La nota que a uno que no tiene a tu curioso Si la canta baila aquí la pista fabulosa Tiene de un hecho que yo no soy de tu abuso Esto es mami, no hay divino Nos fuimos con la bachata bien duro Lunitud, Nelly y Laima Secreta Todo el mundo en la discoteca Nos fuimos hasta abajo, mami, hasta abajo Nos fuimos hasta abajo, mami, hasta abajo Nos fuimos hasta abajo, nos fuimos hasta abajo Báil a los tarosos, baila a los tarosos Que se vuelvan poco, que se vuelvan poco Báil a los tarosos, baila a los tarosos Que se vuelvan poderosos, que se vuelvan poderosos Si la canta baila aquí la pista fabulosa Si la canta baila aquí la pista fabulosa Si la canta baila aquí la pista fabulosa Que tenga monedas Gracias por ver el video